Mario Alberto Monroy, actor y dramaturgo de 43 años, se casó recientemente con Daniela Luján tras un año de compromiso. Con una destacada carrera en el teatro y la televisión, Monroy ha participado en proyectos como El que busca encuentra, Solteras, Cómo sobrevivir soltero, Historia de un crimen, La búsqueda y Mech Zombies. Además, es padre de una hija de una relación anterior, con quien comparte momentos en sus redes, junto a Daniela y su perrita panceta. La pareja comenzó su romance hace cuatro años al trabajar juntos en la obra La estética del crimen, donde su cercanía y admiración mutua se transformaron en amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!